Hola, soy el Dr. Los Ángel Arenas y este es mi cuarto video del curso ¿Qué es Forex? Muy bien, ¿cuál es la base de hacerse rico? Para hacerte inmensamente rico necesitas lograr que tu dinero se duplique rápidamente y de la forma más segura posible. Esto es algo que normalmente requiere de mucho esfuerzo y tiempo, todo hombre o mujer de negocios sabe que es así. Sin embargo, con la sabiduría secreta esto se transforma en algo sencillo y en una cuestión de tiempo. Te explico. El par euro dólar durante todo el día tiene cientos de brincos de 5 pips, una y otra vez como puedes ver aquí. Si te fijas, sin ser tan estrictos en el conteo estamos contando 13 brincos, y eso en un par de horas. Al día son muchísimo más de 100 brincos. Fíjate tú, ¿qué sucedería si tú te hicieras un maestro en la sabiduría secreta y pudieses identificar con muchísima certeza cuándo van a suceder 4 de esos más de 100 brincos en un día entero? Si tú hicieras eso, lo siguiente que necesitarías dominar sería el interés compuesto. Así que ahora vamos a poner un escenario en el que tú estás armado con la sabiduría secreta y digamos que solo tienes 150 dólares de capital disponible, ¿ok? Muy bien. Usando el apalancamiento de 200 a 1, tenemos que agarramos 100 dólares de esos 150 y eso sabemos que en el forex equivalen a 20 mil dólares, lo cual hace que cada pip valga exactamente 2 dólares. Al final de una operación ganaste 10 dólares, que son 5 pips multiplicados por los 2 dólares que vale cada una. Cuatro operaciones después pues ya tienes 40 dólares ganados, que en total son un 40% de rendimiento. Sabemos que el mercado opera 6 días a la semana, eso significa que son en promedio unos 24 días de operaciones al mes. Ahora, ¿cómo puedo ganar una fortuna con este conocimiento y en este escenario? Pues es muy fácil, fíjate. Para ello, vamos a tener que meter un concepto nuevo en la fórmula y este concepto se llama reinversión. El reinvertir al 100% normalmente es muy riesgoso, pero recuerda que ahora tú vas a saber identificar con un enorme nivel de precisión cuando van a suceder esos 4 brincos de centenares que necesitamos en un día. Por lo tanto, sabemos que ahora el riesgo es muy muy bajo en realidad. La reinversión total se conoce como capitalización y es simplemente el hacer que sea tu dinero el que te traiga más dinero y se ve de la siguiente forma. Resulta que tienes tus 100 dólares y después de una operación tienes 110 dólares, pues son 5 pips de 2 dólares cada uno, en total un 10% sobre lo que sea que tú inviertas. Ahora, en el siguiente brinco, en la segunda operación inviertes 110, por el 10% al final de la segunda operación tienes 121 dólares. Ahora, en el tercer brinco, inviertes 120 dólares, por el 10% al final de la tercera operación tienes 132 dólares. Y ahora, en el cuarto brinco, inviertes 130 dólares, por el 10% al final después de la cuarta operación tienes total 145 dólares. Y así termina tu primer día. El segundo día, en el primer brinco inviertes 140 dólares y al final tienes 159 dólares. En el segundo brinco inviertes 150 dólares y al final tienes 174 dólares. En el tercer brinco inviertes 170 dólares y al final tienes 191 dólares. En el cuarto brinco inviertes 190 dólares y al final tienes 210 dólares. Y así vemos que termina el día 2 y empezamos el día 3. En el primer brinco inviertes 210 dólares así que al final tienes 231 dólares. En el segundo brinco inviertes 230 dólares así que al final tienes 254 dólares. Para el tercer brinco inviertes 250 dólares y para el final ya tienes 279 dólares. Por último, en el cuarto brinco inviertes 270 dólares y hacia el final tienes 306 dólares. Así termina tu día 3 y empieza tu día 4. En el primer brinco inviertes 300 dólares, hacia el final tienes 336 dólares. En el segundo brinco inviertes 330 dólares y hacia el final tienes 369 dólares. En el tercer brinco inviertes 360 dólares y hacia el final tienes 405 dólares. En el cuarto brinco inviertes 400 dólares y al final tienes 445 dólares. Si te fijas, lo que hacemos es simplemente aumentar el volumen de operación a razón de lo que estamos ganando. Por lo tanto, aumentamos progresivamente el valor de cada pip y así aumentamos progresivamente el dinero que ganamos por operación. ¿El resultado? Pues observa lo que pasó en 4 días. El día 1 tu tenías 100 dólares. Dos días después tenías 200 dólares y otros dos días después tienes 400 dólares. Eso significa que tu capital está duplicándose cada dos días. ¿Te das cuenta de la maravilla que es eso? Aplicando este principio que se llama capitalización, entonces creces tanto como así tu lo quieras. Solo necesitas ajustar los apalancamientos en cada etapa, trabajar con brokers que no entren en conflicto de intereses y listo. Siguiendo este mismo principio, tenemos que el día 6 tienes 800 dólares. Para el día 8 tendrías 1,600 dólares. Para el día 10 tendrías 3,200 dólares. Para el día 12 ya serían 6,400 dólares. El día 14 serían 12,800 dólares. El día 16 serían 25,600 dólares. Para el día 18 serían 51,200 dólares. Para el día 20 tendrías 102,400 dólares. Para el día 22 tendrías 204,800 dólares. Para el día 24 que sería el fin de mes tendrías 409,600 dólares. Y ya el 26 tendrías 819,200 dólares. Y para el 28 ya estarías sobre el millón de dólares de patrimonio. Y lo más importante es que empezaste con solo 100 dólares. Si te fijas, la clave aquí es muy sencilla. Ser un maestro en la sabiduría secreta. Porque es la única manera en que podrás identificar esos 4 brincos. Si te fijas, en total son 28 días. Y estamos hablando de 4 brincos por día. En total son 112 brincos y solo 560 pips. Por eso, lo importante no son las inversiones a largo plazo de centenares de pips. Esto es lo que hacen muchos inversores. Eso, la verdad es que es literalmente una pérdida de tiempo y de dinero. Lo importante es la capitalización unida a la sabiduría secreta. Con esto, terminamos por hoy. Por favor, piensa detenidamente lo que acabas de aprender. Porque no sé si seas capaz de ver la inmensidad de ello. Así que bueno, te veo en el siguiente video. Que tengas un bonito día. Diviértete. Bye. Nos vemos en el próximo video. Cápto. Gracias.